Granizadas y constantes lluvias provocaron que las frutas de temporada se escasearan. Por lo menos así lo platicó Juana Popoca López, originaria de San Pedro Yancuitlalpa, municipio de San Nicolás de los Ranchos, quien es comerciante de fruta de temporada. Destacó que en esa temporada la fruta que se da solamente una vez al año es escasa y es que por las constantes lluvias y por las granizadas que se han registrado, provocaron que no se diera la producción como debería de ser y por lo mismo el precio se elevará hasta un 100%. Pues en que no se cayó la flor, se cayeron las frutitas, estaban pequeñitas y de eso pues disminuyó el fruto. Bueno, ahorita este año pues falló mucho, hay muy poquita y por lo mismo pues está cara de precio, subieron los precios. Cuando se da mucho es cuando está cómodo. Pues ahora estuvo más cara, hace un año estuvo un poquito más barato. Pues hace un año las cubetitas que damos ahorita 20 eran adidas. Dijo que por lo menos las ciruelas que se encuentran en dos variedades que son rojas y amarillas, tan solo se podrán consumir aproximadamente hasta mediados del mes de julio. No, pues sí, ya ahorita casi no hay, ya ahorita medio de este mes ya no hay ciruela. Ya otra vez empiezan las manzanas, los duraznos y la nuez. Platicó que estas frutas se pueden encontrar solamente en zonas frías, como en su caso que las trae desde muy cerca del Popocatépetl. Entre las frutas que están en riesgo son el capulín, el chabacano y la ciruela. Pues ahorita el capulín, el chabacano y la ciruela. Hay ciruela roja y amarilla. Ya para julio pues ya viene el durazno, ya viene la manzana panochera, California y la nuez de castilla. Pues que aprovechen y que coman pues fruta de temporada, porque la demás fruta pues todo el tiempo hay. Y ahorita es la mejor fruta, el mejor sabor que hay de la fruta de temporada. ¡Gracias!